Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo y hoy hemos vivido otra espectacular etapa de ciclismo en los últimos 30 kilómetros y como estaba previsto en la segunda etapa de París Niza hubo abanicos. Los colombianos Sergio Higuita y Nairo Quintana muy bien ubicados, concentrados en todo momento a sabiendas de que venía esta posibilidad quedaron en el grupo de punta tras el primer arrancón de esos ciclistas de los clasicómanos que buscaban quebrar el pelotón. Pero a 25 kilómetros de meta, Nairo Quintana sufrió una caída y mientras su hermano Dyer le daba su bicicleta y remontaba, perdió unos 40 segundos con respecto al grupo de punta. Luego comenzó una persecución endiablada que sumó a Juliana Habla-Philip que también había sufrido algún problema. Mientras ellos dos iban recogiendo ciclistas y encontraban compañeros, la ventaja con respecto al grupo de punta subió al minuto y lo que hizo imposible darles alcance fue que adelante Bora Hansgrove y Trey Segafredo ponían a sus hombres de clásicas a andar a una velocidad muy elevada, casi 60 kilómetros por hora en ciertos tramos. Lo bueno es que allí sí se encontraba Sergio Higuita con su camisa de campeón nacional, siempre atento y respondiendo a todos los movimientos y acelerones de los hombres más acostumbrados a este tipo de carreras. Tanto así que su antiguo director deportivo Luis Fernando Sanzarriaga le alabó y tuvo estas palabras. Lo de hoy de Sergio en los abanicos es espectacular, movimientos acorde a las circunstancias, temporalidad excelsa y especialidad consciente y peleando en tierra de gigantes. Higuita, el líbero del ciclismo. Así que sorprende principalmente porque es su primera aventura en Paris-Niza, luchando contra los elementos como el frío, la lluvia y el viento y ese viento que puso patas arriba a la carrera. Y él lo supo librar con total inteligencia. Además eso le permite ser líder de los jóvenes y se pone de cara en la lucha por la Paris-Niza al quitarse de encima, por así decirlo, entre comillas, a dos rivales muy importantes como Nairo Quintana y Juliana Lafilippe, lo que no quiere decir que están fuera de la lucha. En cuanto al final en sí, Bora contaba con tres hombres con el líder Shackman, Peter Sagan y Pascal Ackerman en el esprinter, por lo que el triunfo parecía ser suyo. El eslovaco hizo el lanzamiento en el último kilómetro y Ackerman le siguió a rueda e hizo su movimiento a 250 metros de meta, pero pareció quedarse sin potencia, las piernas no le respondieron y fue superado por Giacomo Nizolo del NTT para así llevarse el triunfo. Higuita fue quinto con el mismo tiempo de los ganadores y le descontó tres segundos a Shackman. Nairo cruzaba la meta a un minuto 25 segundos para complicarse su opción al título, al igual que a Lafilippe. Amigos, así pues en estos momentos pueden ver el top 10 de la general. Y ahora la clasificación de los colombianos. Mañana, etapa 3 de 213 kilómetros, un puerto de tercera, 1693 metros de desnivel positivo y una nueva posibilidad de abanicos, por lo que no todo está dicho con respecto al título final y se pueden dar más cambios. Pero, si se logran controlar esos movimientos, será día para los sprinters, con un final de un kilómetro con una leve inclinación de 1,9% hacia arriba. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Por favor, coméntenos qué opinaron de la etapa de Sergio Higuita y Nairo Quintana, cómo los evalúan. También les agradecemos como siempre por su sintonía, denle un like a este video, compartanlo, suscríbanse al canal y los esperamos mañana con más información de lo que suceda en la Paris-Nisa. Muchas gracias.